Hoy vamos a hablar de Dagger. Dagger es una herramienta creada por uno de los fundadores de Docker, Solomon Hykes, íntimo amigo mío, que dice que va a revolucionar la forma en que la gente hace CICD. Vamos. El video de hoy está patrocinado por Cast AI. Cast AI es muy fácil de usar. Primero conectas tu clúster de Kubernetes corriendo a la gente en modo solo lectura. En aproximadamente 30 segundos el agente va a analizar tu clúster y encontrar mejoras que se pueden realizar basadas en tu carga de trabajo, tipo de instancias y utilización. Con el reporte Cloud para Kubernetes vas a ver un reporte completo del uso de recursos de tus aplicaciones. O sea, vas a saber cuánto dinero cuesta correr tus aplicaciones dentro de tu clúster y cómo hacer para gastar menos. ¡Impresionante! Además, con las versiones Growth, Growth Pro y Enterprise podés acceder a muchas features como rebalanceo instantáneo de nodos, autoescalamiento, uso de instancias Spot, incluso pausar clústeres de forma programada. Todo esto en múltiples nubes al mismo tiempo. Hace un tiempo hice un video completo donde el CTO de la empresa me hizo una demo donde yo pude ver todas las features de la herramienta. También tuve la oportunidad de hacer todas las preguntas nerds que yo quería. Te voy a dejar un link en la descripción para que veas esa demo porque está muy buena. Aparte, te voy a dejar un link en la descripción para que te hagas una cuenta en Cast AI y puedas ahorrar hasta un 75% en tu cuenta de nube. Y gracias Cast AI por patrocinar este video. A veces pasa cuando nosotros tenemos nuestro entorno CICD que tenemos cada uno de nuestros pasos dispersados por diferentes sistemas. Por ejemplo, tal vez nosotros buildíamos la imagen de Docker en nuestra máquina, la subimos tal vez a un repositorio. Después tenemos un GitHub Action que se encarga de agarrar esa imagen y correrla en tu entes. Después este GitHub Action tal vez dispara un deploy por medio de otro sistema. Puede ser un Jenkins, un concurso o algo así que hace finalmente el deploy a producción. Esto puede llegar a ser un problema por varias razones. Primero porque a veces es medio difícil a nosotros probar todos estos pasos en un solo lugar. Si o si no nos queda otra que hacer cambios en nuestro repositorio, por ejemplo, para el caso de GitHub Actions, para ver si funciona el paso que nosotros queremos hacer y no es tan fácil de replicar ese entorno de forma local. Dagger trata de solucionar este y algunos otros problemas. Aquí vamos a ir directamente a la demo porque voy a ir explicando cómo podemos hacer para que todo este entorno CICD vaya en un solo lugar. Lo que voy a hacer ahora simplemente es seguir la demo de SDK de Python. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje en el que yo me siento más o menos cómodo. Es bastante simple de entender. No necesitas muchos conocimientos de programación para usar Dagger, pero vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Primero que nada lo que voy a hacer es clonar un repositorio de un servicio de Python, que es la librería de FastAPI, y la voy a clonar. Después voy a crear un entorno de un virtual environment de Python. Ahora lo que voy a hacer es instalar el paquete de Dagger con pip. Y después voy a pegar este código de un test.pi que, como podemos ver, ya estoy usando la librería de Dagger. Fíjate que lo primero que voy a hacer es importar estas dos librerías, la librería de Dagger, y vamos a hacer una función de test, que lo que va a hacer primero es crear un conector de Dagger, que ya tengo el standard error como el log output. Y vamos a empezar a crear nuestro cliente, ¿sí? Y lo primero que vamos a decir es, bueno, create un contenedor usando la imagen FROM, ¿sí? De esta imagen de Docker. Y después le voy a decir simplemente, ejecuta Python menos B. Como puedes ver, esto es muy parecido, en realidad es igual a las líneas de un contenedor de Docker. Fíjate que primero hacemos el FROM y después hacemos un EXEC. En este caso acá lo que estoy haciendo es poniendo línea por línea escrita, digamos, como código, replicando lo que haría un contenedor de Docker. Yo si quisiera también podría usar un Dockerfile, pero en este caso lo vamos a hacer a mano, vamos a mostrar la línea por línea porque quiero ir mostrando lo que vamos, lo que podemos hacer con todo esto. Y después vamos a imprimir hello FROM Dagger, FROM Dagger y la versión tanto. Esto lo vamos a pasar a una variable, ¿sí? La salida de esto va a meterse como una variable y después lo vamos a ejecutar. Vamos entonces a correr este test y como podemos ver ahora lo que yo hago es simplemente correr el código, python test.pi, ¿sí? O sea, yo no tengo que correr un comando de Dagger, ni Docker, ni nada. Esto va a ejecutar la librería, va a ejecutar mi código, que a su vez llama a la librería de Dagger, que se va a conectar a Docker. Obviamente tengo que tener Docker instalado en mi máquina. Le damos Enter y fíjate que lo que primero va a hacer es descargar esta imagen, ¿sí? Como yo le ejecute, le especifique la imagen 3.11 slimbuster y va a ejecutar el comando python-b y dice hello FROM Dagger en Python 3.11.3. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro primer paso. Fíjate que ahora lo bueno que tiene Dagger es que al usar Docker por detrás, todos estos pasos están callados. Entonces yo, la siguiente vez que lo corra, debería correr mucho más rápido ya que va a usar el caché. Si yo tuviera algún paso, bueno, obviamente estos pasos son por ahora Python-b, o sea que es súper rápido. Pero si tuviera algún paso que hace alguna compilación de algo, esto va a estar cachado. Vamos a incrementar un poquito la dificultad. Vamos a pegar este código un poquito más difícil y fíjate que, aparte de traernos el FROM con el slimbuster, vamos a pasarle el directorio source y le vamos a poner pip install-e con todas las librerías de test. Ahora entonces vamos a guardar este código, lo vamos a volver a ejecutar. Fíjate que nuevamente va a descargar la imagen, ese paso ya lo voy a tener rápido. Primero copió el directorio, lo transfirió y ejecutó el test. Obviamente esto es súper rápido porque no tiene nada, pero me dio el test success. Perfecto. Básicamente lo que he hecho hasta ahora es crear un contenedor, primero mostrar una versión y ahora el segundo test lo que hice fue instalar todas las dependencias de test y correr PyTest, que obviamente está vacío, no tiene nada. Vamos a hacerlo un poco complicado, vamos a poner un poquito más de complejidad. Y fíjate que acá es donde ya empieza a entrar el porqué es mejor, en este caso, usar un lenguaje de programación versus usar algo como un script en Bash. Vamos a crear un array con diferentes versiones, en este caso de Python. Y voy a hacer un loop súper simple que voy a iterar en cada una de esas versiones y voy a ejecutar un contenedor que va a correr los tests para cada una de esas versiones. Fíjate que nuevamente esto ya es un poquito más complejo y estamos sacándole jugo al hecho de que estamos usando el lenguaje de programación en lugar de usar un script en Bash. Vamos nuevamente a ejecutar esto. Como podemos ver al final de todo dice starting test for Python version, reemplaza la versión en la que estoy corriendo y al final la que termina. Bueno, ahí lo ejecute y fíjate que ahora me mostró las diferentes versiones, los diferentes tests, porque nuevamente iteró entre esas versiones y dice test for Python 3.9 succeeded, starting test for 3.10 y así. Ahora finalmente lo que vamos a hacer es seguir aumentando la complejidad y vamos a ver qué más podemos hacer con este caso el lenguaje de programación de Python, el SDK de Python. Vamos a pegar este pedacito de código que lo que va a hacer es correr todos estos tests que hicimos recién de forma paralela. Fíjate que recién lo estábamos haciendo, estábamos haciendo un loop de forma secuencial, ahora lo vamos a hacer de forma paralela y esto obviamente debería ir un poquito más rápido. Fíjate que corrió, bueno, se fue demasiado rápido. Como podemos ver acá empezó todos los tests de forma paralela, dijo 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, corrió todo y me mostró la salida al final. Entonces como podemos ver, mira que interesante que la 3.8 y la 3.9 es más rápido que la 3.11. Ojo, ojo ahí. Ahí podemos ver que pudimos correr todo esto en paralelo y ahí es donde entra esta magia de Dagger, que nosotros al usar un lenguaje de programación tenemos estas capacidades extra que antes no teníamos. Entonces finalmente, ¿a quién le sirve esta herramienta? Obviamente yo hice un caso muy simple y así todo al ser un caso simple en realidad era como medio complejo. Fíjate que escribí este código de Python para una persona que tal vez no tiene muchos conocimientos de Python, le puede llegar a ser un poco complejo. Y tal vez para esa persona dice, ah, pero ¿para qué quiero usar esto si directamente uso una GitHub Action que me corra el test o hago un script en Bash y listo? Y eso es totalmente válido. Hay muchos casos en los que Dagger te va a complicar un poco, ¿sí? O sea, te va a agregar complejidad a tu estado actual. Pero te va a dar muchas posibilidades extra. Primero que nada, esta línea, que yo lo único que hago es correr python espacio test.pi en este caso, va a correr en cualquier lado. Yo este script de Python lo puedo correr en cualquier máquina que tenga Python instalado, siempre y cuando tenga la liberalidad, que obviamente lo puedo poner arriba de todo. Y eso lo puedo mover en cualquier máquina, ya que usa Docker por detrás. Yo lo puedo correr en mi máquina, lo puedo correr en un servidor, lo puedo correr en GitHub Actions, lo puedo correr en Jenkins, lo puedo correr en Concurse, en GitLab, donde sea. Todo va a estar en un solo lugar. Y siempre que yo quiera agregar un nuevo código, o tal vez probar o cambiar algo, lo puedo modificar al código y sin tener que subirlo a GitHub Actions, por ejemplo, yo lo puedo probar en mi máquina. Puedo ejecutar este código en mi máquina y yo estoy seguro que va a correr exactamente igual en otro servidor como Jenkins o GitHub Actions. Entiendo que esto puede ser, tal vez, un poco complejo para algunas personas, como decía recién. Pero esto le puede llegar a servir mucho a aquellos equipos que tienen workflows complejos, que tienen que estar modificando muy seguido esos workflows y no les queda otra que de probarlo que hacer el push, digamos, a tu repo. O sea, probarlo, por ejemplo, en GitHub Actions. Sé que hay alternativas para correr GitHub Actions de forma local. Por ejemplo, hay un contenedor que se llama Act que te permite correr estas GitHub Actions. Primero que es bastante limitado, no funciona con todo. Y aparte, la imagen de esa imagen de Docker, de Act, creo que pesa 17 GB o algo así. Entonces es súper pesada y no es lo mismo que correrlo arriba. Otro caso de uso sería, por ejemplo, cuando tenés nuevamente muchos workflows y estás ocupando mucho GitHub Actions, obviamente el minuto de procesamiento de GitHub Actions es mucho más caro que un minuto de procesamiento en una máquina, en un proveedor cualquiera. O sea, si yo tengo una máquina dedicada, un servidor dedicado, una instancia corriendo en mi cuenta y yo adentro lo uso para correr, Dagger, Docker, lo que sea, va a ser mucho más eficiente correrlo en GitHub Actions y mucho más barato. Entiendo que en muchos casos, los minutos que te dan gratis GitHub Actions son más que suficientes para muchas empresas y muchos equipos. Pero hay casos donde tenés muchos, muchos, muchos deploys y no escala correr todo eso en GitHub Actions, se hace muy caro. Entonces ahí es donde entra esta posibilidad de correr tus workflows en otro lado. De más está decir que si vos querés moverte a otro servicio, si estás en GitHub Actions y se te acaba el contrato y tenés que irte a otro porque sale muy caro o lo que sea, o se cae, que últimamente se ha estado cayendo bastante GitHub Actions, es mucho más fácil mover esto a cualquier otro lado ya que es una sola línea y corre en Docker. Quiero también aclarar que yo soy amante de GitHub Actions. A mí me gusta mucho GitHub Actions. Nuevamente, soy GitHub Star, me dieron esa medallita, lo que sea. No me pagan por decir esto, ni mucho menos, y lo de Dagger tampoco. A mí me gusta mucho de GitHub Actions y creo que a muchísima gente le conviene usar GitHub Actions versus Dagger. Pero hay casos donde usar algo como Dagger, sin duda, es la mejor opción. Lo bueno de esto es que podés empezar de a poco. No hace falta que pases todo tu pipeline completo ese ICD a Dagger. Podés hacerlo por partes. Podés, por ejemplo, hacer y decir, quiero que los tests nada más corran en Dagger, quiero hacer uso de ese paralelismo que puedo hacer con diferentes lenguajes de programación. Y tal vez podés reemplazar tu script de test por un script de Dagger que ejecute esos tests y los cachee y sea mucho más rápido y todo eso. Eso es algo totalmente válido y podés usarlo nuevamente para un pedacito de tu pipeline. No hace falta que reemplaces todo. Te recomiendo que lo chequees. Realmente me parece muy interesante. Y aparte tiene otras cosas que lo hacen bastante interesante. Si te gusta, por ejemplo, todo lo que es GraphQL y esas cosas, con diferentes SDK podés acceder a todo eso. En este momento no tengo el conocimiento para hablar de eso, pero seguramente voy a estar hablando con mi amigo Marcos Nils, que le hizo un podcast hace un tiempo. Él trabaja en Dagger, así que seguramente vamos a estar hablando de eso más adelante. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbanse para más videos. Dele me gusta si te gustó. Dele no me gusta. Sin lugar de usar Dagger, usas Spadita. Spadita es la versión Windows de Dagger. Corre en un Windows 3.1. El de Workspace se llama, o Puestos de Trabajo, como se llama ese. Está soportado todavía. Me contó Solomon Hex el otro día que soporta esa versión de Windows. Workstation. Y corre con emulación en Paint. Paintbrush se llamaba antes. Ahora en los nuevos se llama Paint, pero en realidad el nombre era Paintbrush. Paintbrush. Y lo que hace Dagger para cachar es guarda el caché en archivos BMP. Y cuando querés ejecutarlo de nuevo, abre el BMP. Y bueno, tarda un rato porque cada uno pesa como 5 megas. Y obviamente Windows 3.1 corre con discos viejos. Es un poco lento esa versión de Spadita. Pero está ahí compitiendo con Dagger. Es el primer fork de Dagger se llamaba Spadita. Y andaba así.